¡Noche de Taita! Si soy su amiga Y que nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serle sincera Eso que me preguntan yo también Lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada De él y que con él Me siento otra mujer Y que en sus brazos Su olor y su piel encendieron mi ser Por eso yo Si alguien sea Me quedo con él, él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él ¡Eso! 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 Que nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serle sincera ¡Eso! 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 ¡Adiós!